Bolito de pie, 12 cuotas de 224 pesos. Cama elástica, 12 cuotas de 290 pesos. Carma pedal, 12 cuotas de 415 pesos. Te esperamos en Jean Parker Roosevelt y Jean Nuevo Centro. Siempre el precio más bajo. Qué lindo es estar en casa. Yo que vivo yendo y viniendo, te digo que parar las puestas para mí ya no es un problema. Las pago aquí, online, en Pago en Red. Entrás en la web con usuario, seleccionás la cuenta que vas a pagar y en un clic queda todo pago. Así como yo, pasate a Pago en Red. Pago en Red, está tu correo o se está. ¿Cuántas veces escuchaste, nada es gratis en la vida? ¿Cuántas veces te dijeron, la magia no existe? Y ni hablar del famoso, nada es para siempre. Bueno, acá viene otra frase. No hagas caso a todo lo que te dicen. Sentí el sabor de la Navidad. Te digo más, el otro día estaba por empezar la función. La sala llena. Y dos minutos antes de entrar, me acuerdo que se me vencía la cama en mi casa. Entré en Pago en Red desde el celular, y en 20 segundos tenía Pago en Pago. Y encima me devolvieron dos puntos de IVA. Así como yo, pasate a Pago en Red. Pago en Red, está en un correo o se está. Aquí finaliza el horario de protección al tenor. La responsabilidad de los padres, la presencia de los menores, prende a la luz. Chicos, llegó la hora de ir a dormir. Ahora vamos a soñar. Cuánto nos hace. Cuánto nos hace.